Expedientes y libros que datan de los años 1820 fueron expuestos al público en la primera Feria Archivista de Documentos Valiosos e Históricos de la Corte Superior de Justicia y legajos antiguos del Archivo Regional de nuestra región. La ciudadanía tendrá la oportunidad de apreciar el paso de nuestra historia a través de importante registro. Tenemos leyes que datan desde el año 1600, tenemos cédulas, tenemos cartas de corregimientos, tenemos decretos que datan desde el año 1821, época de la proclamación de la independencia del Perú, que así nomás no lo pueden apreciar los usuarios. La inauguración de la feria estuvo a cargo del presidente de la Corte Superior, Carlos Cruz, y el jefe de la ODECMA, Manuel Luján, quienes hicieron un breve recorrido a la muestra instalada en la sede de Natacha Alta. Cruz Lescano sostuvo que esta es una oportunidad para conocer la evolución y el desarrollo de nuestra historia, cobijados en páginas de un valor incalculable. Ven cómo se tramitaban procesos judiciales. Por ejemplo, hemos hecho mención de un proceso judicial, un acompañado del año 1807, acciones, y de quien tenía la razón, en todo caso, desde el punto de vista de terrenos, que es lo que siempre ha primado desde la época de la antigüedad. Lo que pretende es revalorar, de un lado, el reservo documental que tenemos, de otro lado, hacer presente que, de alguna manera, el trabajo del poder judicial es parte de la historia valiosa del país. La feria archivista se realiza en marco a los 191 años de aniversario de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, y estará abierto al público hasta el 29 de abril.